Como suele pasar Una chica que se le notaba el swing al caminar Al respirar Esa noche llegó Y bailaba con soltura en el salón Qué sensación Qué sensación Que entre la gente yo la disfrutaba más Que así podía disimular Y poco a poco me le fui acercando la envidia a bailar Ahora nadie me separa de ti De tu melado con sabor a melón Ahora nadie me separa de ti Y eso es así Ahora nadie me separa de ti De tu melado con sabor a melón Y ahora nadie me separa de ti Y eso es así Después de una canción Se entrelaza su sonrisa y mi ilusión de conquistar A esta mujer Ocasión ideal Que por nada puedo dejar pasar Y estaré de ella Y sigo aquí Yo recibo su reciprocidad Siento que ya va a sonrojar En un beso que se hace inminente Sueño y realidad Ahora nadie me separa de ti De tu melado con sabor a melón Ahora nadie me separa de ti Y eso es así Y ahora nadie me separa de ti De tu melado con sabor a melón Y ahora nadie me separa de ti Y eso es así A la, 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 la Poco a poco Debajo el cielo con sus estrellas Y se lo cambio por tu lado Con mi vida bella A la, 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 la No, 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 no Y es que cuando te vi mujer buena Me dio pena Pero este amor lo vence todo A la, 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 la O me tiene enamorado O me tiene trastornado Pero yo controlo eso poquito a poco Y esa noche bailé con ella con la música de Guajeo Con calma, sin prisa me llevo al latir de tu corazón Y esto se pone sabroso Poco a poco, poco a poco, poco a poco Me aconseja dar dolor poquito a poco ¡Gracias!